Loca, 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 tú me llamabas loca Loca, 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 loca ¿Por qué pienso a mi manera? Si tú no quieres aprender, jamás sabrás lo que es tener una mujer loca Loca de amor, como yo Ay, tú y tu forma retrasa me cuando ves que estoy encima Y yo y mis ganas de decirte que ya no te siento mía Y ahora nos tiramos frente a frente Y yo ya no sé ni dónde estoy Y tú no sabes ni qué eres Yo ya no sé ni lo que soy Y tú ya no sabes quién eres No, ya no sabes quién eres Loca, 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 loca Loca Quiero emborrachar mi corazón Para borrar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos en los besos de otras hojas Si tu amor fue flor de un día ¿Por qué causas siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos me comenzar Para volver a silica Para volver a silica A mi fracaso del amor Nostalgia Escuchar tu risa loca De sentir junto a mi boca con tu fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y de pensar que entre en tus brazos de amor. Hermano yo no quiero ni abacarme, ni pedirte, ni rogarte no decirte que no pueda patirir. Desde mi triste soledad me caen las hojas sueltas de mi mujer.